Estos dos sujetos provenientes de la ciudad de Lima fueron capturados por la Policía Nacional en un alojamiento ubicado en el Distrito de Independencia, debido a la tendencia ilegal de armas de fuego, balas y presunto tráfico ilícito de drogas. ...y se ha podido hallar en las pertenencias de los detenidos más municiones y también pasta básica de cocaína y marihuana. Las mismas que han sido otomizadas y puestas a disposición del personal de Oficri para las diligencias correspondientes. Según la fiscal de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa, Austria y Bravo Caballero, los detenidos tendrían antecedentes judiciales en la ciudad de Lima y las autoridades investigan la tendencia ilegal de armas de fuego. Conforme se ha podido verificar del sistema en forma preliminar, sí cuentan con antecedentes los dos y provienen de la ciudad de Lima. De hecho, delictos cometidos en la ciudad de Lima. ¿Qué santo se han producido? ¿Serían responsables en el guarantio? No, nosotros lo que estamos investigando es la posesión ilegal de armas y además la tenencia ilegal también de... Personal especializado de la Policía Nacional realizó las diligencias del auto que también se les confiscó. Sí, esa unidad se está haciendo la diligencia del registro vehicular, como ustedes han podido ver, es porque en este vehículo las personas refieren que se trasladaron a la ciudad de Guarantio, proveniente de la ciudad de Lima. La representante del Ministerio Público señaló que los detenidos serán puestos a disposición de la Divincry para que luego las autoridades del Poder Judicial determinen la situación legal de los detenidos. Bueno, nosotros no determinamos eso. Los que determinan ya es el juez al cual en el plazo oportuno los vamos a poner a disposición. Inicialmente van a estar detenidos en la dependencia de la Divincry. De esta manera, la Policía Nacional y el Ministerio Público previenen presuntos robos que podrían haberse registrado en Guarantio y el Callejón de Guaylas. Las diligencias continuarán en las divisiones especiales de la Policía Nacional. Tiendo en cuenta que es un delito de tenencia ilegal de medio de fuego y también tráfico de drogas, se va ya a proceder a realizar diligencias de absorción atómica, de desarrollo y otras para determinar el esclarecimiento de los... ¡Gracias!